Un caso sin duda terrible, pero vamos ahora a otro tema y es que luego de ser puesto al descubierto por cobrar una coima e incluso renunciar frente a las cámaras de punto final, el juez de Pasco, Jorge Balbín, finalmente fue detenido en el aeropuerto Jorge Chávez. Antes de la condena, ¿usted le pidió 12.500 soles? No señor, no, de ninguna manera. Tenemos un audio. ¿Toc, toc? Aló. ¿Agua, te traigo? Aló, ahora sí. ¿Sobre el dinero que había quedado en devolverme? No, yo estoy, ahorita estoy dejando a usted en la broya. ¿Va a poner su cargo a disposición, doctor? ¿Pomis, lo puedes depositar un poco como si es adecuado? Sí, tengo que ponerlo a disposición. Hace dos semanas protagonizó esta vergonzosa renuncia, nada menos que a la presidencia del jurado electoral de Pasco. Ante las pruebas que punto final presentó de haber cobrado una coima para favorecer en una sentencia a un hombre acusado de abusar de una menor de edad, ahora, el que hasta hace unas semanas era un prófugo de la justicia. El juez Jorge Balvin Olivera era detenido y esposado. Un audio que la hija de Eliseo, Isaías Basilio, el hombre acusado por violación sexual, presentó dando cuenta del pago de 12.500 soles al magistrado que por esas fechas era su compañero de maestría y presidente de la sala mixta de la Corte Superior de Pasco, con el fin de evitar una sentencia que en la práctica no ocurrió, pues Isaías Basilio fue sentenciado. Lo consideramos que sea 12, yo te voy a dar mil más y creo que es lo razonable porque yo hice mi trabajo, hice mi voto singular, he trabajado para procurar que se haga. Tienes la suerte de que yo lo voy a juzgar a tu padre. Me dice, sabes yo, sí, mis colegas me están pidiendo dinero. De inmediato, la difusión del informe trajo consigo un pedido de la Fiscalía de Detención Preliminar, que fue aceptado por el Poder Judicial, quien ordenó su inmediata ubicación y detención por 72 horas, siendo ello efectivo luego de 13 días. Según informó el coronel Alfredo Bildoso, jefe de la División de Seguridad Aeroportuaria, Balvin Olivera, fue detenido en la zona de llegadas internacionales. Retornaba de un viaje a México. Sin poner resistencia, fue trasladado a la sede de la División de Investigación de Delitos de Crimen Organizado. El delito por el que se le acusa es el de fraude contra la administración pública. Tremendo caso, gran primicia de punto final. Más adelante les contaremos lo último acerca del destino que aguarda este mal juez. Pero vamos con otra información relevante. Ya se encuentra en el penal Miguel Castro Castro, Julio Gutiérrez Pebe, ex integrante del Consejo Nacional de la Magistratura, luego de que recibiera 18 meses de prisión preventiva por estar presuntamente vinculado a la organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. Gutiérrez Pebe, investigado por el presunto delito de cohecho pasivo, cohecho pasivo específico en agravio del Estado, salió la tarde del sábado de Palacio de Justicia con dirección al penal ubicado en San Juan de Lurigancho.